¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde hoy vamos a ver cómo utilizar los filtros avanzados, pero que sea de una manera automática, sin que tengamos que estar yendo al menú, perdón, a la cinta de opciones datos, luego avanzados, tengamos que decirle datos, avanzados y luego darle a aceptar para que extraiga nuestra información. Vamos a hacerla con una sencilla macro. Este libro ya está guardado para que trabaje con macros, es importante, recuerden hacer eso, decirle archivo, guardar como, si ustedes lo van a empezar, y aquí que diga libro de Excel habilitado para macros. Y por favor recuerden, si les gusta este video, apóyenme con un like, comenten, compartan, corren la voz, comentenme si les fue útil, sencillo, si lo aplicaron en su trabajo, o lo que sea. Vamos a preparar nuestra hoja, vamos a copiar los encabezados a esta parte, al renglón 10, que va a ser nuestra área de extracción, lo voy a pegar como valores, y mi filtro, mis criterios, van a ser país y región. Voy a darle un nombre de rango a estos que se llamen datos, para que sea más fácil, y aquí abajo que se llame datos extracción. Ok, y mi tabla se llama datos, que todos los nombres sean coherentes de entrada. Ahora, vámonos a Visual Basic Alt F11 para activar un evento. Recuerden que los eventos son una forma de activar una macro sin tener que oprimir ningún botón y decirle nada extra. Voy a abrir mi ventana de proyectos, y le voy a dar doble clic a la hoja, porque es a donde quiero que este evento se ejecute, en la hoja 4. Y aquí en mi lista de objetos le voy a decir que quiero el objeto Worksheet, para que podamos trabajar en esa opción. Ahora, el evento por default que nos muestra Visual Basic es Selection Change. Yo no quiero este evento, lo que quiero es el evento Change, nada más. Le voy a dar un clic aquí, en mi lista de eventos, y voy a cambiar a Change, y ya puedo borrar este Selection Change. Vamos a definir nuestro rango que quiero que valide. Le voy a poner valida. Recuerden que sus nombres siempre sean coherentes con lo que están haciendo. Y lo vamos a definir como un rango. ¿Por qué? Porque lo que quiero que monitoree esta macro es estas dos celdas. Cada vez que cambien estas dos celdas, extraigan información. Si yo cambio cualquier otra, que no haga absolutamente nada. Por eso estoy definiendo este valida. Y valida va a ser igual, Set valida. Es decir, asigna a valida el rango que se llama, bueno, no que se llama, que es G2, H2. G2 hasta H2. Eso es lo que quiero que valide. Y lo que le vamos a preguntar es si la, si intersecta ¿Quién? El target es este parámetro que tenemos aquí, que le pasa la hoja de Excel cuando yo selecciono alguna celda. Entonces, si está el cursor en cualquiera de estas dos celdas, está haciendo la intersección, entonces va a ejecutar la macro. Pero si está afuera, no está intersectando con nuestro rango de valida, entonces va a ignorar la macro. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Si intersecta el target con nuestro rango que se llama valida, si esta intersección está vacía, es decir, que no está intersectando, entonces termina la rotina. De lo contrario, de lo contrario, haz la extracción. Y la extracción va a decir range de datos, que es range datos, que es mi tabla. Pero recuerden que es una tabla. Tenemos que decirle que la busque en toda la tabla. Entonces tenemos que decirle que en toda la tabla. con gatitos all. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto. Queremos utilizar el método advancedfilter. Filter. Y ahora le voy a decir que quiero que lo copien a otro lugar. Me está pidiendo ahora, déjenme cerrar esta parte para que sea más fácil que vean. Me está pidiendo aquí el rango de criterios. Si el rango de criterios, recuerden que le pusimos datos Cree Y después, ¿dónde va a dejar la información? Datos Cree Coma El segundo rango es datos Extraer Por eso es importante siempre tener una consistencia en cómo nombramos nuestros rangos para que sea también más fácil la programación. Y esto sería toda la macro. Vamos a probarla. Voy a terminar. Me voy a ir aquí a país. Le quiero decir que... México Voy a poner las primeras tres letras cuando la dé enter. ¡Pum! Va a extraer sin que yo tenga que hacer absolutamente nada más. Pero a lo mejor me gustaría ver Todas las regiones que empiezan con la letra S. ¡Oh! Ya me trajo Sonora, San Luis, tal, tal, tal. Pero yo podía filtrar otra vez y decir, quiero ver todos los que empiecen con San... Y ya me trae solo San Luis Potosí. Si yo elimino esto, me trae toda la información. Puedo pedir lo que sea a todos los países que empiecen con E. A lo mejor nada más quiero España. Y quiero ver Plasencia o... Plasencia. ¡Ja! ¡Ve! Valencia. Debería ser Valencia. All right. No importa. Pero ya tienen la idea de cómo hacerlo. Como lo hicimos en el video anterior, con... Se amplía la selección. Los eventos son una herramienta súper, súper poderosa. Y nos ahorran el trabajo. Porque si yo estuviera cambiando y tuviera que irme cada vez que yo extraigo a datos, avanzadas, copiar a otro lugar y aceptar, esto se vuelve aburrido muy rápido. Inclusive, si yo agravara la macro y pusiera un botón, tendría que estarlo apretando cada vez que cambio mis criterios. Y esto es una forma más sencilla y más rápida de trabajar. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.